Hola, mi nombre es Jelentoncio, soy de Rancagua y soy la actual Mío Universo en Chile. Yo estudio odontología, pasé cuarto año en la Universidad de Talca, en Chile. Decidí estudiar odontología más que nada por un tema de tratar de mejorar lo que es el área de la salud oral en mi país. Siento que Chile está en déficit en eso y sentí que podía aportar como profesional en mejoría de lo que son mis hermanos chilenos. Bueno, en realidad yo como profesionalmente jugué mucho voleibol en lo que es cancha. Me jugué y representé a mi región, Rancagua, por un par de años, donde fui a jugar a otros países. Fui a jugar a Argentina, a jugar, representé a nivel nacional por Rancagua. Y el beach me encanta, pero donde yo vivo no hay tanto. Entonces, cada vez que logro ir a la playa, lo primero que hago es llevar mi balón de voleibol y jugar. Bueno, mi familia somos muy unidos, nos queremos mucho. Yo conformo más que nada lo que es la actualidad ahora de padres separados, desde muy temprana edad. Pero eso no significa que nos llevemos bien. O sea, en el sentido de que las relaciones son las mismas, independiente que vivimos o no con ellos. Mi padre y mi madre siempre están acá al lado mío. Son mi sombra, me dicen ellos. Donde yo vaya, ellos están apoyándome, dándome consejos, criticándome también. Y eso es muy importante. ¡Gracias!